Esto es justo lo que nunca debes hacer, ponerte frente al espejo y repetir nueve veces seguidas el nombre de Verónica. No serías el primero que se ría al conocer esta historia, que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Muchas personas se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho casos de la advertencia y han aceptado todo el desafío han cargado con una maldición terrible. ¿Qué es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trata de una chica de 14 años que estando en un pueblo con sus amigos, es su espiritismo en una casa abandonada. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como juego. Ella no sirvió la regla de los fantasmas, se burló durante toda la invocación, y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos la picaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica nueve veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su terror porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios de esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Lo hizo, y no pasó nada. Y el grupo lo olvidó enseguida, menos Rita. Para ella, la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella, y a pesar de eso no pudo dormir durante toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró al baño, había mucho frío, y una capa de vaho cubría el espejo. Rita lo limpió con la mano para comprobar, horrorizada, que detrás de ella había una chica que no había visto jamás. Fue una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante, cuando se volvió a mirarse y ya no había nadie. Rita rió nerviosa, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, cuando ella se volvió hacia el espejo, vio algo que la dejó helada. Al borrarse el baño a una frase, permaneció escrita. Soy Verónica. No debiste invitarme a volver. Rita no pudo soportarlo. Hoy pasa su día encerrado en un manicomio, y solo habla para jurar y perjurar. Que el fantasma de Verónica la sigue atormentando.